hola amigos qué tal bienvenidos aquí a danis crochet a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien el día de hoy les vengo con este bello tutorial de un aplique de arco iris está decorado con las nubes y un sol miren muy bonito yo lo estuve combinando en estos colores ya que pues me gustó mucho esta combinación y era lo que necesitaba así que ustedes recuerden que lo pueden decorar y combinar a su gusto si lo quieren más pequeño utilicen un hilo de menor grosor si lo quieren mucho más grande que éste utilicen un hilo más grueso recuerden como les digo siempre que el tamaño final de su proyecto va a variar según los materiales que ustedes utilicen bien para este tutorial voy a estar trabajando con este hilo de un milímetro como les mencioné voy a estar trabajando en varios colores en especial son como tonos pasteles ustedes pueden utilizar seis colores cinco colores diferentes según como ustedes lo necesiten vamos a estar trabajando con un gancho del 2.0 milímetros vamos a estar necesitando también una aguja la negra de punta fina y un poquito solamente de hilo en color negro delgado para abordar lo que es la sonrisa de el sol también vamos a necesitar para los ojitos unas perlitas así súper pequeñitas en color negro si ustedes quieren también lo pueden bordar no hay problema y vamos a necesitar por último nuestras tijeras y una vez tenemos nuestros materiales a mano vamos a iniciar bueno amigos lo primero que vamos a hacer son nuestras nubes y recuerden que son dos de la siguiente manera vamos a trabajar con el hilo en color blanco y vamos a hacer un nudo deslizado luego vamos a levantar 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ahí vamos a ubicar la cadena número 8 y vamos a levantar tres cadenas 1 2 y 3 estas tres cadenas nos van a contar como el primer punto alto entonces vamos a trabajar en la cadena número 8 la que tenemos aquí ubicada viene siendo la cuarta cadena contando desde la última que hicimos hacia atrás en la cuarta cadena vamos a trabajar en esa cadena 8 haciendo un total de tres puntos altos ahí introducimos sacamos nos quedan tres hebras sacamos por dos y volvemos a sacar por dos son puntos altos normal en la misma cadena número 8 aquí yo tengo listo mis tres puntos altos en la cadena 8 a continuación vamos a trabajar sobre cada cadena un punto alto hasta tener seis puntos altos nos debe quedar una cadena libre que fue la primera que hicimos entonces vamos a trabajar puntos altos hasta tener 6 recuerden al tener listo nuestros seis puntos altos nos debe quedar algo así y la cadenita la primera que hicimos libre porque en esa cadenita vamos a trabajar un total de 8 puntos altos ahí mismo en esa cadenita vamos a trabajar 1 2 así hasta tener 8 en esa misma cadena cuando ya tenemos listo nuestros 8 puntos altos nos debe quedar algo así miren en esa misma cadena ahora vamos a girar nuestro tejido y vamos a trabajar sobre este lado de las cadenitas que nos quedaron lo mismo que hicimos aquí que fueron 6 puntos altos hasta llegar acá al final una vez que tenemos nuestros 6 puntos altos ahora vamos a trabajar 4 puntos altos sobre la cadenita que tenemos aquí en la esquina recuerden que esta es la cadena número 8 que hicimos donde trabajamos al inicio 3 puntos altos bueno ahí en esa misma cadenita número 8 vamos a trabajar nuestros 4 puntos altos ahí tengo 1 2 4 cuando tenemos así 4 puntos altos ahora vamos a terminar en la tercera cadenita que tenemos acá en esquina que hicimos y vamos a ir y hacer un punto deslizado ahí miren aquí les explico recuerden que las tres cadenitas que nos quedaron aquí en esquina contaba como el primer punto alto luego hicimos tres puntos altos en una misma cadena entonces teníamos un total de cuatro puntos altos porque las tres cadenitas nos contaba como el primer punto alto al finalizar acá del otro lado pero en la misma cadena debemos tener cuatro puntos altos más los cuatro del otro lado completan 8 puntos altos al igual que acá en la esquina que hicimos 8 puntos altos entonces para que les dé esta cuenta recuerden tomar en cuenta las tres cadenas de subida como el primer punto alto bueno amigos ahora vamos a hacer una cadenita ahí y vamos a saltarnos el primer punto nos vamos al siguiente punto y vamos a trabajar sobre ese mismo punto un abanico de 6 puntos altos en un mismo punto tengo 2 3 4 5 y 6 puntos una vez completamos nuestros 6 puntos altos ahí nos saltamos un punto abajo vamos al siguiente y hacemos un punto bajo tomamos hebras sacamos nos quedan dos hebras tomamos y sacamos por ahí ese es un punto bajo ahora vamos a tomar hebra y vamos a hacer otro abanico justo justo como hicimos este saltándonos el siguiente punto vamos al siguiente y ahí hacemos otro abanico o sea que vamos a trabajar los 6 puntos altos en ese mismo punto aquí yo tengo 3 4 5 y 6 nos saltamos un punto nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo entonces esto que acabamos de hacer aquí y acá estos abanico y el mismo proceso vamos a hacerlo una tercera vez o sea vamos a saltarnos después del siguiente punto y en el siguiente hacemos otro abanico y nos va a quedar algo así al finalizar hacemos un punto deslizado cortamos la hebra y la pasamos para atrás para luego hacerle nudos y cortar lo que sobra y así nos deben quedar las dos nubes bueno amigos ahora vamos a hacer el arco iris para eso vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a levantar 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 luego que tenemos nuestras 8 cadenas vamos a subir tres cadenas más empezamos casi como las nubes y luego vamos a hacer un punto alto en la cadena número 8 un punto alto solamente entonces las tres cadenas que nos quedaron aquí en la esquinita más el punto alto que acabamos de hacer nos cuenta como un aumento entonces sobre cada cadenita que tenemos aquí vamos a trabajar un aumento de puntos altos ya tenemos ahí el primer aumento en la siguiente en la cadena vamos a hacer el segundo aumento que son dos puntos altos en esa misma cadena en la siguiente cadena hacemos el otro aumento de puntos altos y así vamos a continuar hasta llegar al final haciendo aumentos de puntos altos sobre cada cadena bueno amigos miren ya terminé haciendo aumentos de puntos altos sobre cada cadena en total hicimos 8 aumentos contando estas tres cadenas recuerden que hicimos aquí al inicio más el primer punto alto nos cuenta como el primer aumento ahora como yo quiero trabajar que de un solo lado o sea no lo quiero no quiero continuar girando el tejido sino que quiero que me quede un solo lado como más bonito entonces vamos a hacer una cadenita vamos a cortar esta hebra halamos ajustamos y vamos a iniciar una segunda vuelta desde acá desde este lado entonces para eso introducimos ahí donde tenemos las tres cadenas aquí se acuerdan del inicio vamos a tomar nuestro otro hilo vamos el hilo en otro color y sacamos vamos a subir tres cadenitas y en esta segunda vuelta vamos a trabajar una secuencia de un punto alto y luego un aumento de puntos altos un punto alto y luego un aumento entonces recuerden siempre contar las tres cadenas que hacemos como el primer punto alto ya tenemos ahí el primer punto alto que son las tres cadenas y en el mismo punto o en el siguiente punto que está aquí mismo hacemos el primer aumento de puntos altos y como les dije vamos a continuar la misma secuencia hasta llegar acá al final bien hemos terminado ya una segunda vuelta con el último aumento ahí sobre el último punto hacemos una cadenita cortamos nuestra hebra y vamos a hacer una tercera vuelta en otro color jalamos luego vamos a ubicar acá las tres cadenas en la tercera cadena acá en la esquina ahí introducimos nuestro gancho siempre vamos a iniciar así cada vuelta tomamos nuestro siguiente color tomamos la hebra y levantamos tres cadenas que nos cuentan como el primer punto de la vuelta en esta tercera vuelta vamos a hacer una secuencia de dos puntos altos y luego un aumento dos puntos altos y luego un aumento entonces ahí en el primer puntito aquí en este primer puntito hacemos el otro punto alto porque recuerden que las tres cadenas que hicimos nos cuenta como el primer punto alto entonces tenemos ahí dos puntos altos y en el siguiente punto corresponde un aumento luego dos puntos altos sobre cada punto y luego continuamos en el siguiente haciendo un aumento de puntos altos miren si observa los aumentos nos están quedando sobre el aumento de la vuelta anterior cada aumento nos debe quedar sobre el aumento de la vuelta anterior así hasta llegar al final recuerden dos puntos altos sobre cada punto y luego un aumento igual aquí les dije cómo se pueden guiar donde está el aumento de la vuelta anterior ustedes levantan el próximo aumento y así hasta llegar al final bueno amigos ya hemos llegado al final de la tercera vuelta hacemos lo mismo una cadenita cortamos nuestra hebra y ahora vamos a comenzar una cuarta vuelta vamos a ubicar ahí en las tres cadenas aquí del inicio ahí introducimos nuestro gancho vamos a tomar el siguiente color y levantamos las tres cadenas en esta cuarta vuelta vamos a hacer tres puntos altos y luego un aumento tres puntos altos sobre cada punto iniciamos ahí en el siguiente puntito tenemos uno dos puntos altos más las tres cadenas cuentan como los tres puntos altos y ahora corresponde un aumento justo en el aumento de la vuelta anterior y así vamos a continuar y así vamos a continuar esta misma secuencia de tres puntos altos sobre cada punto y luego un aumento entonces recuerden guiarse de los puntos de la vuelta anterior ustedes saben que cuando se encuentran un aumento de la vuelta anterior entonces quiere decir que corresponde el aumento de la vuelta que estamos trabajando miren aquí por ejemplo hice los tres puntos altos contando las cadenas y luego corresponde un aumento y quedó justo sobre el aumento de la vuelta anterior quiero que sepan que vamos a trabajar lo mismo hasta lograr el grosor que ustedes quieran o el grosor que ustedes necesiten en esta cuarta vuelta estamos trabajando los tres puntos altos y luego un aumento entonces en la vuelta cinco vamos a trabajar en vez de tres cuatro puntos altos y luego un aumento cuatro puntos altos y luego un aumento y así dependiendo de cuántas vueltas ustedes quieren van aumentando los puntos altos sobre cada punto que vamos a trabajar quiero que también se puedan guiar de las nubes empezamos haciendo las nubes primero porque debe quedar como exacto en su arco iris no debe ser el arco iris más grueso o más ancho que su nube porque no les va a quedar tan bonito tampoco que les quede tan delgadito no me refiero al grosor por ejemplo miren con este aplique que yo hice yo les dije que trabajé con un hilo de grosor mayor hice cuatro vueltas y este hilo era de dos milímetros era más grueso del que estamos trabajando ahorita yo hice cuatro vueltas solamente porque estuve midiendo que quedara perfecto de ancho con mi nube que encajara perfecto porque si hacía una quinta vuelta me iba a quedar demasiado grueso y la nube no iba a quedar tan bonita pues se iba a ver demasiado pequeño entonces como acá yo estoy trabajando con un hilo más delgadito voy a hacer una quinta vuelta solamente entonces esta es mi recomendación que ustedes seguíen también del grosor de su nube ustedes lo van midiendo así si ustedes ven que queda perfecto entonces lo dejan ya sea hasta una cuarta vuelta o hasta una quinta vuelta y así entonces voy a continuar haciendo hasta una quinta vuelta y regresamos bueno ya terminé mi vuelta número 5 como les dije y miren de qué forma me quedo así entonces aquí les voy a dar una muestra de cómo debe quedar más o menos miren cuando ubicamos las nubes por aquí encaja exacto están como del mismo ancho los lados los lados las esquinas miren y va a quedar así entonces ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer el sol bien vamos a comenzar haciendo un anillo mágico yo voy a trabajar con este color este amarillo y ahora vamos a levantar tres cadenas vamos a trabajar dentro de este anillo mágico un total de 20 puntos altos contando las tres cadenas que acabamos de hacer como el primer punto alto recuerden 20 puntos altos aquí yo llevo 3 4 5 así hasta tener 20 cuando ya tenemos listos nuestros 20 puntos altos vamos a cerrar el anillo mágico traten de cerrarlo muy bien y luego vamos a hacer un punto deslizado justo en la tercera cadenita que hicimos del inicio ahí hacemos un punto deslizado en esa tercera cadena ahora vamos a levantar un total de 4 cadenas tenemos 1 2 3 y 4 en la tercera cadenita vamos a hacer un punto bajo en la cadena número 2 vamos a hacer un medio punto alto tomando hebra bajamos a la cadena 2 tomamos hebra y sacamos nos van a quedar 3 hebras tomamos hebra y sacamos por las 3 y ahora en la primera cadena vamos a hacer un punto alto normal así entonces no saltamos un punto el siguiente punto de abajo y nos vamos al siguiente y vamos a hacer un punto deslizado tomando hebra y sacando así por completo bien de esta manera terminamos esta punta del sol que es la más pequeña vamos a hacer dos tamaños una más grande cita y esta pequeña entonces miren esta es la pequeña que acabamos de hacer entonces ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer la grandecita y vamos a hacer una secuencia de una grande una pequeña una grande una pequeña haciéndolas exactamente igual que como les mostré aquí la pequeña la vamos a hacer así ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer la grande vamos a levantar 6 cadenas tengo 3 4 5 y 6 así vamos a hacer todas las grandes vamos a la cadenas 5 y hacemos un punto bajo en la cadena 4 otro punto bajo en la cadena 3 un medio punto alto en la cadena 2 un medio punto alto y en la última cadena que es la número 1 hacemos un punto alto normal cuando hemos terminado esta punta vamos a saltarnos un punto abajo y vamos al siguiente haciendo un punto deslizado tomando hebra y sacando así por completo y así nos va a quedar esta punta más larga entonces nuevamente les recuerdo que vamos a hacer una secuencia de uno más corto uno más largo uno más corto exactamente igual que como acabamos de hacer ahora corresponde el más corto levantamos nuestras cuatro cadenas nos vamos a la cadena 3 hacemos un punto bajo aquí se lo estoy repitiendo nuevamente nos vamos a la cadena 2 hacemos un medio punto alto y en la primera cadena hacemos un punto alto normal luego que terminamos nos saltamos un punto abajo vamos al siguiente y hacemos un punto deslizado de inmediato levantamos 6 cadenas para hacer entonces el más largo y vamos a repetir la misma secuencia hasta llegar al final al final nos debe quedar un total de 10 puntas así así como tengo aquí mira tenemos 10 puntas en la secuencia de una corta una larga una corta una larga y así miren entonces voy a continuar hasta finalizar bueno amigos miren aquí estoy por terminar ya con la última punta y ahora vamos a hacer un punto deslizado aquí justo donde iniciamos la primera punta ahí hacemos punto deslizado vamos a hacer una cadenita cortamos esta hebra luego le hacemos nudo y lo vamos a cortar miren cómo nos queda hasta aquí yo estuve avanzando los ojos se lo estuve cosiendo y para darle como un efecto de que estuviera como sonrojado le hice unas líneas le pasé unas puntadas aquí debajo de los ojos en color rosado si ustedes quieren lo hacen si no lo dejan así y miren ya como nos queda este bello sol ahora les voy a enseñar cómo vamos a abordarle la sonrisa por aquí más o menos no lo vamos a hacer tan lejos lo vamos a hacer que quede cerca de los ojos tomamos la hebra así ubicamos acá al cálculo y vamos a sacar un poquito más abajo como en el centro por ahí sacamos y ahora vamos a sacar nuevamente por ahí tomando la hebra algo así miren es muy fácil y queda muy bonito le da un toque muy bonito y una vez pues terminamos esta parte escondemos todas las hebras en la parte de atrás asegurando todo bien bien ya tenemos listo cada pieza estuvimos ocultándole las hebritas aquí les muestro cómo lo vamos a acomodar más o menos vamos a estar cosiendo en esta parte donde hicimos los tres abanicos lo ubicamos justo en la esquinita de la nube más o menos así que no nos quede virado sino que nos quede como como así derecho igual el otro se lo ubicamos algo así tratando de que nos queden en línea estos los dos algo así miren ustedes lo van acomodando ahí y entonces este sol se lo ubican ya sea por acá o por acá se lo cosen por ahí como siempre les digo si van a pegar sus aplicaciones con silicón líquido les recomiendo que le pongan solamente un poquito como para fijarlo y luego lo van cosiendo con una aguja e hilo de coser tratando de que las costuras no se vean y de esta manera van a asegurar cada piecita de su aplicación bien amigos ya hemos terminado de coser cada piecita y miren cómo nos quedó nuestro bello arco iris hemos llegado ya a la parte final de este tutorial espero que les haya gustado me dejan saber en los comentarios qué tal les parece esta bella idea y también si lo llegan a realizar me encantaría ver sus creaciones ya terminadas así que les invito a que se den una vueltita por mis redes sociales y me dejen también sus fotitos por allá muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final antes de irse también les invito a suscribirse si todavía no lo han hecho y así no se van a perder los futuros tutoriales que les estaré compartiendo también les agradezco mucho que compartan este vídeo aquellas personas que ustedes creen que les vaya a ser de mucha utilidad nos vemos muy prontito cuídense mucho saludos y bendiciones a todos gracias